por aquí no encontramos que el señor leonardo está aquí en protección de mujeres tratando de resolver un caso acá que hay con su hija dígame hermano qué es lo que pasa mira lo que está pasando es que yo el sábado yo estaba en mi casa cuando llegó la niña con los vecinos que ese hombre me la maltrataba que ese hombre me la acusaba hasta que era ladrona entonces cuando dice que di que la mano sea porque yo no estaba la niña que habla toda la niña que dice todo entonces cuando estaba anunciando y que más anunciando la se lo dijo a su mamá y su mamá lo que agarró que fue que le dio golpe entonces la niña no quiere estar con ella la niña lo que quiere estar conmigo entonces si hay ley si es verdad que la justicia existe entonces es lo que diga la niña que tienen que hacer si la niña quiere estar conmigo la niña lo que tiene que entregarme porque yo no voy a porque ya van y que dos veces van y que dos veces entonces la otra vez se quedan con ella pero ahora me tienen que entregarme un muchacho así en verdad justicia yo tengo entregarme un muchacho porque la niña fue que declaró todo cuando la traje lunes la niña declaró todo todo y los testigos también y donde donde que la niña vive la niña vive ahí en el congo de calle en el congo abajo yo no la calle 4 la calle 4 entonces y cómo se llaman los padrastro y la madre mayra rodríguez y ahí le dicen yuca entonces uno no va a llegar tan lejos porque si la niña quiere estar conmigo es conmigo yo soy su papá no es el que tiene que tenerla soy yo entonces anda con un primo de ahí que abogado también entonces aquí esto no tiene que ver ni abogados ni nadie esto tiene que ver y es que esto tiene la bola la justicia que resuelve yo tú sabes que hay un procedimiento que la justicia hace cuando denuncia de ese tipo se han hecho el proceso de rubor para eso la trató un psicólogo si llegaron a ver médico lejita mira así la manera médico lejita cuando yo la traje y la leche que era un golpe aquí atrás aquí de golpe que le daba por ahí ella dice que la mano se va a los senos también la trajeron al psicólogo hoy porque yo no podía estar trabajando entonces ya además de ahí no se quiere más prueba entonces la niña no quiere irse para la niña no quiere irse con ellos entonces fue y ella me llama y dice yo voy a yo voy con dos policías buscar la niña con papel para que tú vayas con mi casa y la niña quiere y mirando vienen a parar entonces tuve que pedir un permiso ni trabajo para venir aquí porque tú crees que tú crees que este caso se pueda resolver hoy yo quiero yo quiero que la magistrada lo resuelve ese caso porque si mi hija se la dan a ellos y mi hija le pasa algo entonces la justicia la responsable de lo que pasa entonces como cuál es el nombre su hermano leonardo nombre otra cosa que pintan las personas que están ahí esos son los que recatan la niña esos son lo que tienen la niña porque yo le tienen en su casa y esos son los testigos de la niña con ella porque se apareció allá a mi casa a las 12 de la noche porque hemos podido haciendo siempre como también no a decidir no 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 claro porque lo que la fija hizo que no se le entregara a nadie cuando nosotros Yo estaba ya hoy a las 12 del día, la fiscal dijo que a mí no se le dé a su papá que la niña no se le dé a la niña. Por favor, es donde me permite, por favor. Ah, esta mañana vino uno que se llama Calilí, un abogado que se llama Calilí. Yo llegué después. Sé que muchas logramos durmiendo. Es una calle que vamos a dejarlo en esta ciudad. Hay 10 minutos pa. Muchos están en el lugar. ¿Eh? Es el grupo de trastos. Los vamos a comprar. Como está la gestión. A ver a muchachita, a ver algo. A ver, a ver. No, 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 no. A ver. ¿A dónde que van? A ver. A ver.